Bueno, ¿saben lo que voy a cocinar? ¿Qué voy a cocinar? Primero los alfajores y después la pasta que les dije que es espectacular, rica, fácil de hacer. Estos son los alfajores de maicena que voy a hacer. ¿Los ves bien? Bueno, acá un kilómetro, ahí está. ¡Mueve! ¿Qué hace la platea? Ahí está. ¿Eh? La platea. Está terrible. Y son los chicos que quieren comer. Están todos en línea, así que muy bien. Bueno, ¿quieren una alfajora? Obvio. Ay, esperate que lo hacen. Y dos con gorro de cocinero y uno con gorro de baño. ¿El remedio qué hace? El señor nos representó muy bien en las olimpíadas, en los Panamericanos de natación. Sí, muy bien. Un aplauso. Un orgullo. ¿De qué hacía? En los hoteles de Panamericana haces tragos. Nada de gimnasia. Nada de gimnasia, nada. Nada de nada. No, estuvo, estuvo los Panamericanos. ¿Vieron que en la Náutica le fue muy bien en Heliotta, Argentina? Bueno, boya. No, y doblaba. No, boya. En el agua, boya argentina. Muy bien. Te bancamos, Guille. Hoy te convertiste en héroe. Solo bancó. Mirá. ¿Qué me pasa? Se pareció a otro. Está elongando porque de boya he ponido estar mucho tiempo en el agua. ¿De doble de arriba o de enano? Claro. Qué loco. Es todo terreno. Bueno, ¿saben por qué está haciendo eso? Es espectacular. ¿Por qué? Porque hoy va a laburar, va a cortar una naranja. Entonces se tiene que preparar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está preparando. A ver si se llega a tocar los dedos de los pies, adoblándose. ¡Oh! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Qué elongación! ¡Qué habilidad! Por favor. Alguna, muéstrame ayer como mostraron que hace flexiones y demás. Está haciendo con un deporte, con un amigo que... Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. No, no, no. Tablita, tablita. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Algún otro ejercicio que le hace hacer su profesor? ¿Pelongación? ¿Cómo se llaman? Algo. Estreching. Mancuernas. Mancuernas. Estocadas. No tengo acá. Mancuernas estocadas. Estocadas. Estocadas me cuesta un poco. Sentadillas. ¡Bien! No puede porque tuvo un accidente de mosca. Es de la mandíbula. Hacenle el de comer. Una buena flexión se anima porque fue buena, ¿no? De eso que hizo recién, que es un papelón. Abdominales. A ver. Esto es pico de rey. Hacé glúteos. Cuidá la salud. Bien. Guillermo, por favor. ¡Bien! ¡Bien! Siga, siga. Tres, cuatro. No tiene meteorismo, no digo. Siete. Ocho. Nueve. Baje bien. ¡Baje! ¡Bien! ¡Bien, Guillermo! ¡Sí, qué bien! Bueno, el amor, yo creo que se ganó un alfajorcito. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, Guillermo! ¡Bien! Toma, a ver, Guillermo. Para vos, agarrate un alfajor. ¡Bien, recarga energía! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Bueno, ¿quieren aprender a hacerlos? ¡Dale! Para hacer estos alfajores es así. Hay 10.000 recetas. Estos son los que yo llamo alfajorcitos de maicena lisitos. ¿Por qué? Porque están los otros que son una bola. Esos que se te deshacen en la boca y demás, ya los vamos a hacer. Hagamos estos hoy y más adelante hacemos los otros. ¿Les parece? Estos de todas maneras son de fécula, de maíz también. Se hacen así, miren. La masa es como una masa, es una masa quebrada. Lo que hacemos es, colocamos manteca, azúcar impalpable. Ahí, en el centro. ¿Saben qué es esto? No. ¿De qué son? Azúcar impalpable. De maicena. Ah, maicena. De fécula de maíz. Ah, fécula de maíz. Greta nos cobra este mes. Muy bien. Hable con Julio Martínez. Ay, qué mal. Perdón. Muy bien. Es madre. Hable con conocimiento. Fécula de maíz. ¿Eh? Ahí está. Perfecto. Colocamos en el centro entonces yemas de huevo. Los alfajorcitos que estoy haciendo se hacen con yemas. Bien huevo. Un poquito de agua. Ahí está, perfecto. Y harina. Les voy a poner, ¿se pueden hacer sin harina? Sí, hay recetas sin harina. Esta queda muy bien con harina. Muy bien. ¿Qué pusimos? Alrededor fécula de maíz, harina. En el centro yemas, agua, manteca, azúcar impalpable. Esto hace que queden mejores todavía, nunca sean pesados. Polvo de hornear. ¿Sí? El polvito de hornear. Y una pizca, unas gotitas de... Bailillo. Esencia de bailillo. Primera parte. Siempre vas al centro. Cuando vos pones en una masa, ¿ves que tiene manteca? La opción número uno es manteca con los huevos, con el azúcar que es impalpable, mezclarlo. Ahí. Perfecto. La idea acá es no amasar. ¿Sí? No amasar los ingredientes, sino mezclar. Entonces, acá podemos directamente incorporar esto. Sí. Vamos ahora incorporando la harina, delicadamente. ¿Se acuerdan lo que yo normalmente utilizo? Un corte. Si no es... Esta es la espátula plástica, corte. Qué bien, sí. Muy bien, Silvina. Me lo explicaste el viernes pasado y lo aprendí. Y así te aseguro. ¿Ah? Te aseguro que esto queda bien. Sí o sí, te lo aseguro. Muy bien. Muy bien. Te aseguro que te creo. Igual aseguro se lo llevaron preso. Así que... ¡Qué canchera! Mirá, te voy a reventar. ¿No? ¡Ay, ay, ay, ay! En el buen sentido. ¿Hay un buen sentido? Porque sí, porque Mary Truca con una... Aseguro se lo llevaron preso. ¿Sabés de dónde viene eso que decís? Porque eso me lo decía mi mamá y todo el mundo lo dice. No tengo la menor idea. ¿Estás seguro? Y siempre te dicen como para dudar que no es tan seguro. Pero ¿cuántos años le dieron? Yo te estaba asegurando que si las es así, los alfajorcitos se desarman en la mesa. Entonces, aseguro se lo llevaron preso es como dudar de que no es tan seguro, que no hay nada. Te hice dudar. ¿Sabés de dónde viene? Porque yo siempre me preguntaba esas cosas. Digo, ¿quién será? ¿Quién miércoles habrá sido este seguro? Porque aseguro se lo llevaron preso. Claro, ¿qué hizo? Seguro que no lo sé. Entonces, aseguro que esto es así, aseguro se lo llevaron preso. Siempre es tan negativo. Gracias. Es como la señorita. Besote. Pero no. La idea es así. Les cuento la historia. Es fácil y simple. Viene de España esta. La heredamos de España, de nuestros abuelos que vinieron de España. Era seguro entonces. Porque segura, había un castillo en España segura donde llevaban a los que se portaban mal, los que robaban, etcétera, los tomaban, los ponían prisioneros en segura. Entonces, con el tiempo, cuando alguien dice, voy a hacer esto, te van a... Cuidado, te vas a ir a segura. Te vas, entonces quiere decir, te ibas a ir preso a segura. Con el tiempo es, a seguro lo llevaron preso. No es que llevaron a un señor, sino que te llevaban a segura, al castillo de segura, era donde te llevaban preso. Y hoy decimos, ¿esto es seguro? ¡Oh! Ah, está mal hecho. A seguro lo llevaron preso. Se fue deformando. Se deformó la palabra segura, que era el castillo de segura, donde llevaban a la gente detenida, presa. Con el tiempo, entonces, vos decís cualquier cosa y te dicen, seguro, a seguro lo llevaron preso. O sea, ¿quién será seguro? Nadie. Era el lugar... ¿Vos estás seguro que es así? Aseguro lo llevaron preso. Ahí viene. ¿Eh? Así que bueno, esa es la historia. No sé cómo llegamos a esta historia, pero porque la nena empezó... Muy bien. Cuando decís, aseguro, lo llevaron preso, estás dudando de que sea así, pero la palabra viene entonces de una prisión en segura que existía en esta historia. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bueno. Podemos ir preguntando frases y vos nos decís. No, algunas, ¿saben por qué? Porque una vez hace mucho tiempo hice un programa de esto. Algunas me acuerdo, la gente había investigado muchísimas, pero algunas van a ir saliendo, algunas vamos a ir planeando. A veces las usamos y no sabemos ni lo que quiere decir. Es que normalmente no sabés de dónde vienen y lo lindo, interesante, es saber el origen porque te matabas muchas veces. Mirá de dónde vino, de costumbres antiguas o cosas que pasaban que ya ni conocemos. Muy bueno. Muy bien, me gusta mucho cómo viene. Muy bien. Mirá, por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien. Es parte de la historia popular, digamos. Bueno, esta, mirá qué linda. Masa, ¿por qué quedó amarilla? Porque es de yema pura. Sí. Es pura yema, masita. Esta masa sí o sí, ¿qué hacemos? ¿Ves? Tiene todas las reglas, ¿está ok? Está muerta. Está muerta, no se mueve. Entonces eso, que no se mueve, que no es elástica. Eso hace que después, cuando comamos los alfajorcitos, se te deshagan, revienten en la boca. ¡Ay! ¿Ok? Sí. Pues ahí se ha reventado. Las vamos, usted hizo reventar dos, va a ser reventar un par de más. Sí, sí. Algunas más. Bueno, ahora les voy a convidar. ¿Cómo se hacen los alfajores? ¿Cómo? Imagínense. Esta masa, como la vieron que se me pegaban las manos y demás, imposible estirarla instantáneamente. En este caso, no solo porque se van a deformar los alfajores en el horno cuando los cocinen, sino porque no se puede estirar. Si no, tengo que empezar a ponerles cantidad de harina y arruino la calidad de la masa. Entonces, primero hacer es enfriar. Se va a la heladera. Las masas en el freezer se pueden darles un golpe en el congelador freezer, pero se congelan los exteriores y después cuando las estirás se parten. Si las colocaste en un freezer, las tenés que doblar en cuatro cuando las sacás para volverla a dar una temperatura, equilibrar la temperatura. Si no, está bueno ponerlas en la heladera. Una vez que la tenés en la heladera, siempre cubierta, eso ya sabemos por qué. Le puede caer algo en la heladera, etcétera, pero sobre todo se secan. La heladera es todo lo contrario a lo que vos pensás. La heladera seca los productos, no los humedece. Porque nuestra mente está como que pongo algo en la heladera y se va a humedecer. La heladera seca los productos, los deshidrata. Por eso muchas veces los cubrimos. Un poquito de fécula, si fueran de fécula exclusivamente, o fécula y harina. Vamos a estirarlos. Si estás papada. Si estás papado, el chino se pone fécula entre las bolas. ¡Ay, no! ¡Tanto, no querías saber eso! ¡Venga, chinoco! ¡Ay, ahora tengo la imagen para todo el cine se ve! ¡Ah, bueno! ¡No te la dije rápido! Vení, Gonzalito, vení, chino. ¡Claro! ¿Y Gonzalito también lo hace eso? Sí, dijo cualquiera lo hace. ¿Ustedes de pasparse? En serio, esta es una pregunta que le puede pasar a ustedes. En la cocina se labura mucho, ¿sí? Se trabaja, se camina, se transpira, hay hornos prendidos, mucho calor. Pobre tema. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Ahí ya. Y se te... La transpiración se papal. Como hablan en su casa con su abuela. Abuelita se me pasparon las bolitas. Las bolitas, sí. ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! Se paspan las bolas. ¡Chau! 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 ¡No, no, no! ¡Chau! Es un desubicado. Bueno, y entonces, porque... ¡Sí! ¡Chau, chicos! ¡Chau! 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 Yo estoy hinchadito. Está hinchadito, gordito. Corrido. Tiene más carnesita para que sepa. Bueno, y dígame, ¿y cómo lo solucionas? Con fécula de maíz. ¿Con esa misma? No. ¿Se soluciona con fécula? Sí, o bueno. ¿Lo solucionó? Yo en casa tengo fécula de maíz, pero si no, es talco que compras. Ah, es algo que absorba la humedad para que quede cero. Y la fécula de maíz absorbe la humedad. Esto yo sabía, yo sabía que el chino una vez por año va a Luján caminando y se le paspan las bolitas. Y se pone, con el compañero Bredestón caminan los dos y demás con Martín Bredestón se le paspó todo. A Bredestón, es verdad, llegó paspado como una mora. Usted Bredestón, en serio, cuando fue a Luján se le paspó, bueno, la cola, las bolas, qué sé yo. Fui con el compañero Martín. Con Martín, el director. Y que para los dos se les paspó todo. Y entonces, en realidad fue preventivo. Entonces me puse talco en una de los parates por toda la zona correspondiente. Y después cumplí el paquete de galletitas. No, ¿qué va a ser? Después de haber pasado por esa zona. ¿Qué? Y le digo a Martín, Martín, una galletita. Y se la comió. Y después cuando se dio cuenta me quería matar. Y sí, bueno. ¿Cómo me haces eso? Me corría el gordo. Bueno, ¿qué lo va a correr si no daba más después de caminar 70 kilómetros? Se le sabía bien, ¿eh? ¿Eh? Y bueno. Ay, chicos, me quiero morir. Me quiero morir. Porque no tenés bola, Greta. Es simple. Disculpame que lo responda. Chicos, fueron muy explícitos. Si quiere, mande un Twitter, comuníquese y diga, ¿cómo lo soluciona usted? Porque yo lo que sí tengo que decir es, ni chino, vos sos de pasparte todo el tiempo. No yendo a Luján ni nada. Si trabajamos mucho, corremos un montón. Uy, me pasé. Estoy paspado. Te da... Lo que pregunto, nunca me pasó. Nunca me pasó. Bueno. Más bien a Gonzalo. Gonzalito, todas las mañanas agarro y lo uso. Pero usted le da resultado lo de la fécula de maíz. Sí, mucho. Pero en serio, si te paspaste, ¿en cuánto tiempo te cura la fécula? Al otro día está. Ah, al otro día ya está bien. Ah, bueno, entonces no es grave. No es grave. Todo para conseguir un PNT de fécula de maíz para la fábrica. A ver si lo podemos nombrar. Exactamente. Está bien, está bien. Bueno, chicos, esta es la masa. Acordate, importante. Estas son... ¿Cuántas tienen, chinuchos? 7 milímetros, ¿no? Más o menos. 5, medio centímetro, mira. Las reglas. Son las reglas, ¿ok? Esto no te hace... ¿Qué hace? Que todas las tapas queden idénticas. Si se quedan idénticas, lo mejor que tienen es que se cocinan todas en el mismo momento. Si unas son más finas, otras más gruesas, después quedan distintas. Diferentes. ¿Vieron que pasó un cuchillo por abajo de una espátula? Me aseguro que estén despegadas. Mirá. Ah, qué buena. Tapas. Qué buenas. Tapitas. Está buenísima. Ahí. Esto es un moldecito, un cortante, 4 centímetros. 3, 4. 4 centímetros. Ahí está. Las ponen. El tiempo... ¿A cuánto está el horno, chicos? 180 grados tiempo de cocción. Aproximadamente 5, 6, 7 minutos. No hay que dorarlas. Sí, simplemente 5, 6, 7 minutos. Tampasitos ligeramente doradas que casi en el borde, pero un toquecito apenas. Si no, no quedan muy ricas que digamos. Entonces, cortas las tapitas, tenés el horno precalentado. Las podés hacer previamente, las guardás, las podés congelar, las podés cocinar cuando querés. También podés hacer las tapas y guardarlas en una lata o en uno de estos recipientes tipo plásticos, herméticos. Sí. Quedan perfectas y armás los alfajorcitos un par de horas antes de consumirlos, así el dulce de leche impregna un poquito la masa también. ¿Sí? Perfecto. ¿Dudas? Nada. ¿Nada? Perfecto. ¿Nguna duda? Bueno, entonces, miren, los vamos a cocinar. Ah, importante, los recortes en esta masa son tan buenos como los que no eran recortes. Mientras que no le pongas mucha harina. Es más, hay gente que te dice que el recorte crece más que el original. ¿Sí? No sé. La verdad que no sé la explicación. No, no, no la tengo porque no la entiendo bien porque, bueno, por ahí uno la trabajó demasiado poco cuando, viste, yo dije mezclar los productos nada más. Que le entra más aire. Y cuando vos la volvés a estirar, la tirás, la tenés que juntar, la volvés a trabajar un poquito, tal vez eso beneficie a Pedro. Pero estas ahí, toda la masa que no la ves súper lisa, esto es que hace que después se desgrane. En la cocción, vos lo que ves es que se enfrió la manteca, etc. Ahora en el horno la manteca se funde, los ingredientes se integran y quedan las tapitas tal cuales. Mirá como es. Una delicia. Que tengo acá. Fíjate, estas son las tapas. Gotitas. ¿Ves? Esto es lo que te quería mostrar. Las tapas, ¿ven? Que no son doradas. No. Están cocidas. Podés ver un dejo en alguna que otra, según si estaban en el fondo del horno, doradita apenas. Esto vamos a hacer así. Te pones dulce de leche. Sí. Repostero o no. Si querés que se mantengan más tiempo, es el repostero. Ponemos en el centro. Tapas. Pequeña. ¿Se puede hacer un triple? Por el arriba de eso le pones más dulce de leche. Yo tratamos. Dos bolosas es un guá triple, sí. Se puede hacer triple, cuatro, cinco. Lo que quieras vos, sí. ¿Cuántas pensás? Te voy a hacer una pregunta y no te voy a jorobar. No, no. Porque tus sueños hay que convertirlos en realidad. Sí. ¿Sí? Ven, acá están, los vamos poniendo. Me encanta eso que decís. ¿Cuántas tapas vos pensás en sanguchito que te podrías comer? Y como si fuera un triplex. Un triplex. Vamos a probar a ver si entra. Yo creo que hay lugar para más. Yo le haría uno de cinco. Yo le haría un quinto. No, ella dijo, vamos a respetar y vamos a probar a ver si entra o no. Un poquito más. Un poquito más es lo mejor, es uno arriba del otro. No, uno más. Respetemos la que la está bien en la casa, porque se trae problemas. No, y uno más después de ese. Por eso, cuatro. Claro. Un poquito más. Hacenle un cuá triple. Uno más entra. Guarda, ¿eh? Uno más, dijo, uno más. Siempre un poquito más. Siempre un poquito más. Es en marcha. Ahí va. Pero ese sin ningún tipo de esfuerzo. Con nada. Quiere que le ponga. Una más. Lo máximo. Hay un récord que lo tiene una famosa locutora. ¿Quién? Famosísima. ¿Quién? No le voy a decir el nombre, que comió tres. Es el récord. ¿Se anima al cuarto? Obvio. ¡Bravo! ¡Vamos, sí! ¡Hasta el máximo! Hoy se convertís en heroína. ¡Vamos, que mañana! ¡Abra la boca! ¿Estás segura, no? Traigan a un karateka. ¿Uno más todavía le da? Sí. Pero se los tiene que marcar. ¡Buenas noches, América! Claro, claro. ¿Está bien? Sí. Sí, vamos. Usted dígame. Bueno, para ahora. Traigan un vaso de agua, por favor. Emergencias, por las dudas. Ya llamaste al... Llama a emergencias. ¿Viste cuando estás arrugando y ya no podés? Quiero ver esto. ¡Vará, turca, bolosa! Quiero ver esto, por favor. Quiero ver esto. Hay que filmar. Chicos, saquen fotos. Selfies. Fotos, fotos. Cinco capas. ¡Vamos! Agua preparada. Venga, venga. Te voy a ayudar. ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, nos aboga. ¡Vamos! ¡Greta te está grabando! ¡Ya! ¡Dos! ¿Por qué me meto en estas cosas? ¡Tres! ¡Aaaah! 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 ¡Bravo! ¡Cerrano! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué pedo, chicos! Guarda, llamen a emergencias. No está batiendo el récord. ¿Qué dijo? ¡Sí, se rompió! ¡Llamen a emergencias, sociedad! Dígame, Felipe. Guarda, guarda, guarda. Toro, toro. Trague, trague, traga. Fue más de lo que podía. Ahí fue. Prueba no superada. No la hagas hablar porque no estaría. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Bueno, chicos, tengo que decir que no pudo batir el récord. Para mí sí, lo copió todo para mí. Tiene dulce de leche en la cara. ¡No, chicos! Tiene dulce de leche en la cara. ¿Le puedo decir algo? ¡Es una trucha! ¡Soy feliz! ¡Es una trucha! ¡No! ¡Sabe lo que va a ser! Está bien, lo intentó. ¿Sabe por qué? ¡Por golosa! Porque con tres igualaba el récord de la familia. ¿Qué se fue armado? ¡Cinco! Tiene dulce de leche en la pera. ¡La claro que te desastre! ¡Te van cocinando! ¡Es muy bien! ¡Es una trucha! ¡Es una trucha que se arruina por un alfajor. A ver, yo lo que le digo... ¡Bravo, Sil! ¡Estaba muy bueno! ¿Estaba rico, Sil! Muy bueno. Bueno, el intento es que a cero de a uno comete diez alfajorcitos. ¿Sabés qué? Sí, tenés razón. Esto que los paso es coco. Hay algunos que los pasan por grajeas, por chocolate y demás. Un coco así queda muy, pero muy bien. ¿Los ven? A mí o nada. Se está pidiendo uno fufi. Dale una fufi. Ah, fufi, perdonadme. No creía que me decías cambiarlo de posición, lo que sea. Ya de acuerdo. Muy bien. Disfrutá de uno ahora, sí. Todo, tranquilo. Sí, chicos, sean descurados. Empezaste que me como cuatro, que me como cinco. Me hice la canchera. Se hizo la canchera. No, no. Bien.